Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia. A usted que me escuche esta noche, quiero invitarlo a que se una a una campaña de servicio al país. Usted escoge el camino, usted plantea el modo como puede vincularse. Le propongo que demos una o varias o muchas viviendas a quienes carecen de casa. ¿Cómo puede colaborarnos usted? Le propongo que demos educación a los niños pobres que no logran financiar su estudio. ¿Qué puede usted hacer al respecto? Le sugiero que demos empleo, que usted entregue un capital semilla que permita crear puestos de trabajo. ¿Puede usted cubrir el valor de unas medicinas o el tratamiento de un enfermo pobre? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué podríamos llevar a cabo si unimos esfuerzos en bandas al servicio de los demás? Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.